Pero cuando, cuando, si, 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 pero cuando, cuando Guasa cubana, llegó la Guasa cubana Mi padre fue aquel cubano, que en Cádiz se mantenía Con los zurros de la guapa, y se murió de alentía También yo vengo en bañao, buscando a ver quién confía Guasa cubana, llegó la Guasa cubana Guasa cubana, llegó la Guasa cubana Un poco más moreno, y con mucha guasa El viejo chirigonero, regresa de nuevo a casa Y aunque después pa' Cuba, llena de mosquerao El tiempo todo lo cura, que yo ya estoy curao Ahí, ahí y ahí, otra vez cantando Cuántas veces he curao, no vuelvo más y al final Al cerco, ahí, ahí y ahí, nunca voy a carmen Estoy lleno de decisiones, me hacen perrería Con los sofocones, y siempre vuelvo por más Enero huele a anillo Febrero, así trigota, en marzo huele a limpio Ahí está Que Cádiz deja la moya En primavera flore, cera y devoción Porque el lunes, porque el lunes santo sale La paga en procesión Ahí, ahí y ahí, un día, un día, un día, un día, dos La viña ya es la gloria, duele a cabaña, cazón y amor Ahí, ahí, ahí y ahí, invierno huele a un nevar Y al sudor de los viñeros Y hacen que su barrio Todo el año entero Tenga un olor especial ¡Guasa! De La Habana, de La Habana me guarnajé, me guarnajé, porque me estaba comiendo hasta las calillas. Sin trabajo yo me aburría y me llevaba todo el día, jugando al parchi porque por lo menos comía frichas. Por eso me vine a Cádiz, para ver si me ya hay un cable, porque que pobre negrito solo quiere tamar, quiero cabao. Pido clemencia, aunque sea llevando la palangana de la sentencia. Suena lo timbales, suena la condena, suena la tarana y la panzereta. ¡Sí, sí, sí, va mandando a hacer puñetas! ¡Qué cosa, Narbo! ¡Otra bendito para los modernos! ¡Mi vecina, eh, mi vecina! Mi vecina María Isabel, María Isabel, tiene un tipito muy mono pero muy muerga. En su casa nunca se friega, es aquella una cocinera. No se ve ni el timbre de la demota que hay en la puerta. No se crean que es agero, que existe como cocleta. Y tiene una cucaracha que pega en la tabata. ¡Ay, qué de mierda! ¡Ay, qué de nombre! En esa casa entra famigata a mí, te promete. Suena lo timbales, suena la trompeta. ¡Ay, qué de mierda! ¡Sí, sí, sí, va mandando a hacer puñetas! ¡Sí, sí, sí, sí! Lo entiendo bien la moda, y a tonto que critica a toda la chirigota que acá en mi trombo te diga. Si con su seminario nadie me va a negar que es la vieja más bonita que se pueda encontrar. ¡Ay, ay, y ahí! Y aunque estoy seguro ¡Arza! Delito y moderno se reirán que le reen por culo. ¡Ay, ay, y ahí! Ellos no van a heredar que por mi tierra me muera y que lleve a Cádiz siempre por bandera porque la quiero arrabiar. ¡Eso es! Por fin los carnavales se presentan solitos Este año no trajo a nadie pa' pregonar su palminito El sol lo va a enseñar toda su calidad toda su calidad ¡Eso es! El sol lo va a demostrarnos que en cambio hay que mamar ¡Oye! ¡Ay, ay, ay, y ahí! ¡Ay, ay, y ahí! Sube a San Antonio ¡Eso es! ¡Eso es! La vinda en Santa María sube la caleta y la alegría se sube Antonio Martín Guasa De política De política no sé nada Yo no sé nada Pero nuestro presidente trabaja tela Va viajando por todo el mundo Pero hay algo un poquito chungo Y es que a todos sitios se cueva el río Con la botella Lo mismo se va pa' Cuba que se va pa' el Vaticano ¿Chachacha? Lo mismo se va pa' China que se va pa' el Wagner ¿Chachacha? Que de día hay Que de trabajo A veces es suerte y un día de estos se marcará Vámonos Fue la última Fue la la competa Fue la la paracaca Y la pandereta, sí, 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 va mandando a ser puñetas ¡Qué guasa, calvo! Yo no entiendo por qué razón, por qué razón En Cádiz todo el mundo se mete con el papa Todos los años por carnavales, si no el Riti es Martínez Are El caso es siempre que el hombre quede como una gata Ahora que viene para Cuba, estamos todos muy contentos Y al llegar al aeropuerto, se lo vamos a demostrar Lo esperaremos Todo como loco Con una pancata y la te dice que eres un papa pero con choco Fuera lo que sale, fuera la condena Fuera la condena Y la pandereta Que dice, cada manda a ser puñetas ¡Qué guasa, calvo! Me han dicho y no lo creo Que Cádiz y La Habana Se debe amor eterno Que son ciudades hermanas Oh, todo es un engaño Tú eres muy descartado Pues nadie deja un hermano Pasándolo fatal Ay, 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 tu hermana morena Se está muriendo sola Dale tu ayuda Ya madre tu ayuda, maldita sea Ay, 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 ¿cómo se puede dejar? Que alguien de tu misma sangre Con tu misma lengua De tu misma sangre Se pudra en sus dolemas Le han puesto tres por cuatro Vaya el hombre más feo Regando todo el encanto Del ritmo sin tricotero El ritmo que ha reinado Cien años en carnaval Y que ahora cuatro gatos Intentamos salvar Ahí, ahí, y ahí Punta nada, puncha, puncha, puncha Esto va por Juan José Va por Fretilla y por el caro Ahí, ahí, y ahí Quien coño Quien coño ya se olvidó Que este carnaval tan grande De tantos artistas Y gente importante Al tres por cuatro Nación Menos mal que no iba a llover No iba a llover Y están haciendo windsurfing en los calleones Tanta agua en la que ha caído Que mi casa no ha resistido Y de la humedad Más salió en los huevos a las champiñones Yo que tengo una gotera En medio del dormitorio Las cascas Que cuando voy a acostarme La cama está con charca Las cascas Y con los peos De mi marusi Yo me enredado Porque me creo que es un jacuzzi Fuera los chimpades Fuera la tonteta Fuera la tonteta Fuera la tonteta Y la pasareta Sí, sí, sí Va a mandarnos el puñeta ¡Vámonos! 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 Por lo que en vuelo no va a pasar Por lo que en vuelo no va a pasar Por lo que en vuelo no va a pasar En poco pito me muero de sufrimiento Que yo nunca me había pasado Encontrarme tan agobiado Y de que me no me cae a comer Me he ojado viento Que las tiras para jocas Que estaban tan grandes Las chancas Que a que el monarillero Es imposible mover Las chancas Manda cojones En el abano Con toros muertos De la campana De fin de año Fuera la tonteta Fuera la tonteta Fuera la tonteta Y la tonteta Sí, sí, sí Está mandando a hacer cumbres ¡Aplausos! 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 Con helado Los sueldos Frío Está al mercado Y con lo del recetazo Yo me quedé helado Ahí está Ahí está Ahí, ahí, y ahí Siempre el pobrecito Vamos picando hielo Y ellos se lo llevan Calentido Ahí, ahí, y ahí Pero que tenga cuidado ¡Aplausos! ¡Aplausos! No nos queme mal la sangre Que si no calienta Él puede encontrarse El bigote así Se ha arrao ¡Aplausos! 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 En la tele sale un gallo Novia Gallo Que tiene tres cuartos metros de guayabera Como aquello pega bandazo Y en el pecho le da porrazo La criaturita lo lleva puesto de riñonera Yo no sé qué es lo que pasa Cuando eso sale en la tele Ya, ya, ya Que aunque nadie quiera verlo Los ojos se van detrás Ya, ya, ya Y estoy seguro Pero seguro Que a más de una frase le fue el ojito del culo ¡Vamos! Suenan los trimpares Suenan la trompeta Suenan las arañas Y la bandera Sí, sí, sí A mandarnos el muñeca Belémico ¡Vamos! ¡Vamos! Un, dos, tres ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Azúcar conmλα de pobres Fuera, ¡cuéntese! ¡Vamos! Es la vergüenza de mí Y de la patrina que voy a decir Es tipo currín, o currín En barco hemos venido Deberaban hasta aquí No nos perdimos por el camino Porque en el culero, culero, culero Ya se ve el pirulí, piriquín Opo currín, opo currín Me da vergüenza de mí Y de la patrina que voy a decir Es tipo currín, o currín Aunque decida el jurado Mandarme otra vez para el cabo Con buena gente, burrín, como un santo Son todos un muerto, no ¡Vamos! Y bailan carita con carita, pechota con pechita y pulita con pulito No me saña que diga la gente que venazo tiene el cubanito Porque si juntamos las paritas, juntamos los pechitos y el uno con el otro Es cuando una chilingota se parece al palé de la petróleo Y bailan carita con carita Y bailan pechita con pechito Y bailan pulito con pulito Y en la boca nos damos un pechito En la tele sale un gaso Haciendo bricomanía ¡Ay, qué arte! ¡Qué alegría! ¡Lo bien que le sale todo! Yo quisiera verlo en mi casa pintando el salón Sí, mi salón, que es una ferrequería Todo llenito de piches, de figuritas y estanterías Una morrería O que ponga la moqueta Otra papeleta Con los niños dando salchilitos y porteretas ¡No, no, 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 no! Que el papel es el corredor Sin tiguera, ni a cadera Y mis pegas me pían medio poniendo pegas He soltado bravo He soltado cojo ¡Ay, qué la jodo! Por eso te digo, nota Que tú no tienes cojones Ni siquiera me pintás La cara del gordo, la chilingota ¡Melo, melo, 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 melo Cuatro melones, melo, 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 melo ¡Enowero, enowero, melo, 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 melo ¡ saludo mil guaio blanco! Sitios de mil ever проф司 ¡Por favor, atención, las red xiu! Atención a la Mageo ¡Que esper substances! ¡Que el gallinero! ¡Que el gallinero es la parte más estrella de donde andrés! ¡Era verdad! ¡ Temps 1200! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Ese gallinero preparado con el pie y ese pato de botellano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya estáis cansados! ¡Ya sabemos que estamos la última! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres más! ¡1, 2, 3, 2! un malo entonces a mí me falta Seúcar overwhelmed ¡síquame mi meña! fíjame mejor retiro otra vez Alencio Bien, ese cuarto aplauso ¡Gracias! 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 ¡Los Inicolantes! ¡Los Inicolantes! Los invitarles, frío, como la fe. A la final de los lujeros, el duro para el campo. Y perdido el nivel alto que va a soñar a la presunción. El canizo de cambio y maravilloso de nieve. Ya nos marchamos, nos retiramos. Que se despide. Nos guardamos y nos piramos. Si nos pierden, nos podrán disfrutar. Es David que acorriendo la montaña. Ya nos marchamos, nos retiramos. Que se despide, nos guardamos y nos piramos. Si nos pierden, nos guardamos. Es David que acorriendo la montaña. Que se despide, nos guardamos y nos piramos. Que se despide, nos guardamos y nos piramos. No, 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 no ¡Gracias!